Tenemos vía telefónica nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Edgardo, cuéntanos cómo está el ambiente en Buenos Aires. Bueno, Wendy, la verdad que una jornada que con los colores de la bandera azul y blanca y el sol de la bandera acompañó este día realmente de festejo y que está conmoviendo a todos los argentinos, una multitud. Realmente no se podría dar cifras. Toda Buenos Aires invadida por los ciudadanos que quieren participar, que no quieren perderse este día que conmemora los 200 años de su primer gobierno patrio. Y la presidenta ahora, después de su discurso en este acto con todos los presidentes que se han acercado y que participaron justamente de este emotivo encuentro, dándole lugar a la integración latinoamericana, a los patriotas latinoamericanos que de alguna forma construyeron la historia de este continente. La vemos cruzar, recién pasaba muy cercano a lo que es la estatua de Mayo, el símbolo de lo que es la lucha de la independencia y también el de la lucha de los derechos humanos en donde todos los jueves las madres de Plaza de Mayo dan su vuelta reclamando dignidad, memoria y justicia. Y está yendo y ya se está acercando hacia lo que es el Cabildo, el histórico Cabildo, donde se formó el primer gobierno patrio. Ahí va a haber un show de video con una técnica que va a proyectar imágenes para conseguir efectos de movimiento. Realmente dicen que va a ser una grata sorpresa para aquellos que están ahí participando de esta fiesta de la democracia. Veíamos a los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa, Luis Ignacio Lula da Silva, Evo Morales. Saludar a la gente, a esta multitud que se acercó y que quería de alguna forma también tocarlos y decirle aquí estamos celebrando el Día de la Patria del Pueblo Argentino. Realmente mucha emoción, una fiesta que recién comienza, que se va a prolongar por un tiempo. Hay un espectáculo que realmente va a conmover en donde hay dos mil artistas que van a recorrer de una forma muy particular y muy especial y ahora vemos de alguna forma cómo se están acercando los jefes de todos para ver este espectáculo aquí en el Cabildo que ha sido tapado por lo que son sus ventanas y sus puertas para que este espectáculo tenga un mejor efecto tanto en imagen como también en lo que van a ser los sonidos y los efectos especiales. Las expectativas, emoción, las banderas azul y blanca que están por todas partes en esta Plaza de Mayo pero también a lo largo de lo que fue el paseo de la independencia, el paseo del bicentenario lo que significó todo lo que es el trayecto desde la Plaza de Mayo al Congreso de la Nación en donde realmente la gente sigue acercando, los ciudadanos de Argentina, distintos sectores del país se han acercado aquí a la capital argentina a no perderse este momento tan especial, tan particular de los 200 años de independencia del país. Realmente una gran sorpresa para todos creo que ni la propia presidenta ni el gobierno argentino imaginaban una fiesta tan maravillosa con tanta trascendencia y con tanta participación popular. La verdad que realmente es un espectáculo increíble. Así es Edgardo, aquí vemos las imágenes, vemos como los argentinos están en las calles para ser partícipes de esta fiesta histórica, 200 años de independencia de Argentina. Edgardo, el desfile de los 200 años constituirá justamente el punto culminante de los 5 días de multitudinarios festejos por el Bicentenario. Háblanos un poco de qué nos vamos a encontrar en este desfile. Bueno, va a ser un show de estructuras en donde, como te decía hace instantes, va a haber unos 2.000 artistas que están como colgados con tirolesa. Ya está comenzando este espectáculo de luces y de efectos especiales en lo que es la estructura del cabino histórico. En ese primer pillo del cabino, en el sector izquierdo, está el lugar donde se formó el primer gobierno patrio hace 200 años atrás y de alguna forma, bueno, marcando lo que son las tecnologías, este presente y mirando al futuro. Posterior a eso, hay 19 estructuras alrededor de la Plaza de Mayo que apenas termine este espectáculo van a comenzar a recorrer las avenidas y las calles de Buenos Aires. Los jefes de Estado se van a trasladar unos 200 metros hacia lo que es la avenida Diagonal Norte y la esquina de Esmeralda. Ahí van a tener un lugar especial en donde van a poder apreciar estas estructuras que realmente son de dimensiones que sorprenden. Tendrán unos 25 metros de alto por unos 40 o 50 metros de largo. Realmente en esas estructuras ya van a ver lo que van a hacer estos actores y actrices que han marcado un proyecto que ha trascendido el mundo, que es Fuerza Bruta, un movimiento de artistas equilibristas que realmente sorprende y que creo que han armado un espectáculo digno de lo que son estos 200 años y este final de fiesta que va a terminar en la plaza, diré a decir central, en la Plaza de la República, donde está el obelisco con Fito Paez cantando el himno y después un espectáculo en donde va a participar también Pablo Milanes como marcando esta integración latinoamericana que recién decía la jefa de Estado. Realmente es admirable lo que podemos apreciar en la estructura del cabido, lo que está pasando ahora con los efectos de luces y de sonido y de imágenes como están apreciando seguramente los televidentes del sur. Sí, allí vemos las imágenes de este espectáculo, una proyección sobre la fachada del recinto, un espectáculo de luz, de sonido sobre la gesta revolucionaria que da a conocer los hechos que dieron, llevaron a cabo esta gesta independentista. Vamos a escuchar un poco el sonido ambiente, Edgardo. 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 ¡Gracias!